Hoy es 22 de abril del 2015. Al llegar por la mañana nos encontramos con una pitón, una boa pequeña, que estaba enredada en la reja del socradero, entre la malla de gallinero y la malla ciclónica. Nos costó mucho trabajo destrabarla sin dañarla. Ya tenía algún daño porque había permanecido atorada varias horas. Y aquí la tengo, en ese momento la voy a liberar. Bueno, estamos en la orilla del monte, de la selva, a unos 70 metros del socradero. Espero que no haga el intento por volver. Estoy encontrando un lugar lo más sombreado posible para que tenga posibilidad de supervivencia. Aquí está la boa, mirenla. Mira qué precioso animalito. A ver si reacciona y vuelve bien a su hábitat natural. Está dañada, espero que se restablezca. ¿No? Vamos a ver si se mueve. Si ya sabe que está libre. Al menos que se despida con un besito o algo. Ándale, vete ya. Vete, vete, vete. Está herida y estaba la pobre. Muchas horas duró. Vamos a ver, espero que se salve. Ya vete, serpiente. Vete ya. Está muy dañada. Espero que viva. Yo creo que se metió al socradero buscando agua. La sequía ha sido muy fuerte. Parece que la parte trasera del cuerpo no le... No le responde lo suficiente. Tiene buen tamaño, miden a unos dos metros de largo. Ya se va. Excelente. Esperemos que sobreviva. Aquí tiene más posibilidades. Está en un lugar sombreado. Con algo de humedad. Chao. Bueno, ya se va. Chao.